porque hemos resistido ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros el rey del cash ¿mande? no, 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 para nada, es que son varios y los que vienen o sea, es que es así es un proceso de transformación como ya lo expliqué y esto pues afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador los entiendo perfectamente y este y tienen este toda la libertad para expresarse se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20 nada más nada más que yo tengo pues un escudo protector que es mi honestidad que según lo había censurado presidente el libro ¿mande? que según lo había censurado el libro que Gustavio Romero el director de TELAS por ejemplo se institucionalizó el noche para todos los trabajadores es que no no tiene caso este estar respondiendo si no hay ninguna prueba es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual entre otras cosas pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada nada tampoco se trae por ejemplo a los aspirantes a las concholadas porque se menciona a Marcelo y a Claudia sí pero uno no iba a recibir más golpes y hay que tener presente a dos poetas siempre que se den estos casos bueno antes que nada la conciencia que es nuestro tribunal es más importante nuestra conciencia y también pues tener principios honestidad que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida si no fuese honesto ya me hubiesen destruido pero ese es mi escudo protector mi ángel de la guarda bueno mi ángel de la guarda es el pueblo pero por lo mismo y decía Díaz Mirón dice siempre he salido de la calumnia ileso no no pero tampoco quiero meterme está en libertad absoluta o sea está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui por este Denise Dresser como se llama este eh Ciro este López Dóriga eh Cárdenas el que el otro el si desde luego Riva Palacio pero me falta Leonardo Curcio bueno casi todos pero Marín no pero el que estoy buscando es a el que tiene la casa que nunca ha querido este dar a conocer Loret Loret que tiene seis departamentos si tiene uno de lujo eh tiene departamento en Miami tiene una residencia en Valle de Bravo van a seguir pero hablaba yo de el nivel de conciencia de nuestro pueblo el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político y si es el coraje que tienen hacen todo imagínense lo que gastan dinero que les cuesta la guerra sucia la calumnia como práctica política de todos los días ayer ocho columnas a reforma hoy ocho columnas a reforma y nada decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible entonces hay que seguir adelante no detenernos seguir actuando de manera consecuente y además deben de serenarse tranquilizarse primero porque no tienen la razón nosotros no engañamos a nadie no tienen la razón es una oposición conservadora moralmente derrotada para que dejen de estar haciendo el ridículo la verdad no es por ahí la cosa son muy corajudos y es para decirles ternuritas la calumnia no vendarío esto es bellísimo la calumnia puede una gota de lodo sobre un diamante caer puede también de este modo su fulgor oscurecer pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno el valor que lo hace que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el sieno ¿a poco no es bellísimo? un saludo